Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar con las presentaciones de los trabajos. Mi nombre es Aira Delgado, si me recuerdan, estoy moderando el día martes. Bueno, hoy voy a moderar también el trabajo de Tulio de Ulises, que esperemos ya se encuentre en mejores condiciones. Y bueno, vamos a dar comienzo con el trabajo y la participación de Tulio. Bueno, ya hemos hecho nuestras pruebas de audio. Tulio, vas a presentar algunas diapositivas. Sí. Tengo algo para mostrar en los videos y compartimos la pantalla. Sí. ¿Me oyen bien? Sí, sí te escuchamos fuerte y claro. Ok. ¿Alguien tiene por ahí el cronómetro? Yo te aviso unos cinco minutos antes para que vayas cerrando tu presentación. Ok, bueno, entonces arrancamos. Sí, bueno, déjame nada más hacer tu presentación sobre tu trabajo particularmente. El título del trabajo de Tulio es Tecnodemencia, un espacio para pensar, vivir y compartir libras. Y bueno, Tulio Enrique Galvis Navarro es docente del área de Tecnología e Informática de la Institución Educativa Técnica Nuestra Señora del Rosario, la cual se encuentra adscrita en la Secretaría de Educación Poyacá, en el país de Colombia. Y bueno, él es del municipio de Sativa Norte. Ok, entonces, generalmente, pues, si quieres comenzar, Tulio. Bueno. Hola, sí. Ya que estuvo la presentación, saludarlos a todos. También compartirles que esta es mi primera vez, o sea, de videoconferencia en Jitsi. No te preocupes, también la mía. Bueno, entonces, contar una práctica, una práctica que tenemos por acá, ¿sí? Porque esa es de las cuestiones como más chéveres que deberían hacerse y de los ejercicios que poco hacen los docentes, o hacemos los docentes de colegio. El docente de colegio, sí, de básica secundaria. Y es un publicar, contar lo que se hace, ¿sí? Y eso es súper importante, o sea, importantísimo porque eso sirve para motivar a más personas, a más docentes para que lo hagan. De lo que hablo, del evento que se bautizó Tecno Demencia, ¿sí? Sin la E, de Demencia. Porque no es que estemos locos, sino que le metemos mucha mente, mucho cerebro al asunto. Y de ahí sale el nombrero. El evento surgió hace cinco o seis años, ¿sí? Después de las clases de, acá, de las clases de aula de educación en tecnología, porque dirijo el área de tecnología en mi institución. Salió de ahí, ¿sí? Simplemente se colocaban tareas a los chicos. Ellos decían, hey, profe, mire, ¿por qué no hacemos estas cosas? Ah, bueno, listo, gracias por la idea, háganla. Yo les digo, ¿cómo? Y ustedes arrancan. Y con eso se empezaron a hacer trabajos de diseño, de mapeo, de audio, de edición de audio, de edición de video. Lo normal que ve alguien de secundaria en una zona casi que rural en un país como Colombia. Entonces, a ver, les presento una, les comparto la, una presentación. Yo tengo por acá para contarles, para contarles cómo ha sido ese proceso. Sí, estamos viéndola. No, aún no se visualizan las diapositivas. ¿Por ahí ya? No. Ya, ya se pueden visualizar. Ya. Ok. Ah, ya, listo. Bueno. Como les decía, el evento se llama Tecno-Demencia, ¿sí? Rosarista, porque es un colegio del Rosario. Y es una propuesta, es una propuesta para que, para que los chicos se motiven, y los profes, sobre todo los profes, eso me tengo como una silla de profesores, para que se motiven a mostrar las cosas que hacen los estudiantes, porque hay muy buen material, ¿sí? Muy buen material humano, que hace muchísimas cosas productivas y éticamente correctas, ¿no? Bueno, este colegio, esta institución hace parte de un comité departamental, porque aquí somos algo inquietos con la cuestión de tecnología, ese comité se llama la Comunidad Educativa Virtual, de la Secretaría de Educación de Boyacá. Boyacá es el departamento, como los estados en México. Bueno, hacemos parte de ese comité, entonces, hay redes, compartimos, y aprendemos entre todos. Lo especial del asunto y el porqué que esté yo hablando acá es porque me fascina la línea del software libre. Soy usuario de Linux. Desde hace, ¿qué? Desde hace, ¿qué? Desde hace 10 años, más o menos. Y me gusta el asunto de, de que compartir es, de que el conocimiento es libre, sí es, es bueno compartir, es chévere compartir, se aprende mejor, se aprende más. ¿Sí? Entonces, esas son como mis líneas, mis líneas generales sobre las que, las que actúo acá en el colegio. Entonces, igual, bueno, pues, en el mercado acá, laboral, cuando salen los chicos, pues, es obvio que conocen otros sistemas operativos propietarios, ¿sí? Pero llevan unas buenas bases del software libre y de sistemas operativos libres. Tenemos una sala informática dotada con, ¿cuántos? Tenemos 20 computadores de escritorio de hace más de 10 años, y a los que pusimos a funcionar con Linux. Y nos ha ido muy bien, y es donde los chicos elaboran la mayoría de sus trabajos. No sé si están viendo, ¿están viendo el texto? Sí, sí se puede visualizar. Ok. Me fascina esta frase, para iniciarlo, cuando arrancamos con los chicos de secundaria, ¿sí? Acá estamos en esa búsqueda de conocimiento, ¿sí? Y el conocimiento no tiene por qué amarrarse, no tiene por qué encerrarse en una caja y esconderlo y ponerle llave, porque no. No es como el objetivo, ¿sí? Ahora, en esa búsqueda de conocimiento, a veces nos encontramos con cosas que no nos esperábamos y no podemos tomar la decisión de si lo publicamos o no, ¿sí? Si nos gustó o no, ¿por qué no? Igual, si es conocimiento, es conocimiento y es para todos, ¿sí? Ya es una cuestión de honestidad, ya es una cuestión de ser éticamente correcto con lo que hacemos. Me fascina esta frase que dice que si filosofamos es para buscar la verdad y es cuestión de honradez intelectual, aceptar las respuestas. En eso va el movimiento que tengo a cabo, el proyecto que se tiene acá, el proceso que se hace aquí con estos chicos. Ahora bien, esta imagen les muestra en dónde estamos ubicados, ¿no? Ahí como pueden ver claramente, ese gusano amarillo que se ve ahí es en donde nos encontramos ubicados. Antes de iniciar uno de los proyectos que tenemos acá y de los cuales les voy a hablar. Lo chévere del software libre es que hay mucho, 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 mucho para explorar y mucho para hacer. Ese gusanito amarillo que viene ahí se llama Sativa Norte, Boyacá. Aquí miramos los padres de familia, ¿sí? En esta institución, esta fue la primera asamblea de padres que tuvimos. Esa bandera que hay ahí abajo del departamento de Boyacá está modificada porque este año el país celebró los 200 años de la independencia, de la supuesta independencia, ¿no? Llegámoslo así, de esa manera, porque no es que seamos muy independientes ahorita. Bueno, ¿en qué se basa, o sea, cuál es el método que se utiliza por acá? Me fascina la cuestión del pensamiento computacional, ¿sí? Resolver problemas, acá el asunto es resolver problemas. El pensamiento computacional, pues, como se ve, se define como el proceso por el cual el individuo, a través de sus propias habilidades, ¿sí? Utilizando informática, pensamiento crítico que hace muchísima falta en estos tiempos de reggaetón, pensamiento lateral, logra solucionar problemas. Ese es como el derrotero acá, ¿sí? Los chicos quieren ver algo, quieren conocer algo, pues, listo, hágale. Más bien ellos terminan enseñándoles algunas veces las cuestiones de los programas. Cuando el asunto se hace con orden, sí, obviamente, se aprende harto, se aprende mucho, se aprende sobre todo colaborativamente. Aquí están unos íconos de los programas que más estamos utilizando. El primero es de una distribución española que se llama Lyrics. Con ella fue que arrancamos acá en estos computadores de antaño. El segundo ícono que ven ahí es de un programa que se llama Sweet Home, ¿sí? Es para diseño de casitas, de planos, ¿sí? Y el renderiza en 3D inmediatamente, se ve genial. El Gym, que es el clásico, y Inkscape, que lo utilizamos para diseño gráfico. Ahí nos queda faltando el Audacity, el Open Shoot. Bueno, acá hay una pequeña muestra de lo que se hace. Entonces, ¿en qué consiste el asunto de la tecnodemencia? La tecnodemencia es un evento en el que mostramos todo lo que hacemos durante el año. Es una exposición. La secundaria hace la exposición de sus respectivos trabajos, todo elaborado con software libre, o plataformas libres que utilizamos en Internet. Invitamos colegios de otros, o sea, del sector, ¿no? Que tengan facilidad de desplazarse, vienen, los visitan, participan de la exposición, aprendemos de ellos, ellos aprenden de nosotros, incluimos conferencias, y mostramos todos los productos que se elaboran. Y eso sirve para motivar a los más pequeñitos, a los de la primaria. Bueno, en esta vemos, por ejemplo, la cuestión de uno de los proyectos que se llama georreferenciación educativa. Es un proyecto grande, grande de acá, que inició en este departamento en Boyacá, mapear. Tenemos una plataforma en Internet que se llama OSM, OpenStreetMap. Ahí ingresamos y dibujamos. Dibujamos el contexto, que es lo especial. Y esto lo hacen los chicos de secundaria. ¿Qué es lo tremendamente chévere o genial? Pues que ellos, como conocen su contexto, saben qué dibujar. Ahí lo acompañan varias aplicaciones, nombre de varias aplicaciones que hemos utilizado acá. Algunas son plataformas, otras son aplicaciones para instalar en el celular, para llevar a cabo todo el proceso. Bueno. Aquí paro un segundo y les muestro un video promocional de ese mismo proceso de georreferenciación. Yo son los estudiantes del grado noveno con el que vamos trabajando actualmente lo del mapeo. La mayoría de los estudiantes de esta institución son rurales. Entonces, pues, se tiene una herramienta gigantesca ahí porque ellos conocen todos los sectores del municipio. Este pequeño video se hizo también para hacerle parte introductoria de la edición de video de ellos mismos. ¿Qué más les cuento por acá? Entre los proyectos que tenemos, ¿sí? De lo que hablamos, del software libre, de las aplicaciones del software libre, tenemos también, arrancó la idea de una emisora estudiantil. También la formamos, la forjamos y con el apoyo desde el rector y de la rectora, pues, ahí vamos. Esos son todos los proyectos que hay acá. Aquí les muestro uno de los productos que elaboran los chicos de grados superiores en Sweet Home 3D. Y estos diseños los utilizamos para la parte comercial. Aquí el colegio es técnico comercial. Entonces, se requiere que hagan la contabilización de unas empresas que ellos mismos querían. Y, pues, la parte nuestra, la parte de tecnología, pues, aparte de todo el asunto informático y ofimático, pues, está el diseño de las empresas que ellos pretenden contabilizar. Esto es un trabajo hecho en Sweet Home 3D. Y, está, este es el video promocional del evento Grande de Tecnología. Este fue el del año anterior. Este fue el afiche. Este fue el afiche promocional del primer evento. Y ahí es donde me tengo a contarles. ¿Cómo se organizó ese evento? Pues, dijimos, vamos a hacer una exposición. ¿Sí? Necesitamos, pues, la logística, que los equipos, la parte técnica, que nos funcione y todo, que no nos vaya a la corriente, la energía eléctrica, el polioeléctrico. Todo organizado por los chicos. Se necesitó el apoyo, pues, del rector de la época, de la alcaldía municipal. ¿Sí? Para ese proceso. La exposición se hizo en el teatro, en el teatro de la institución. Se hizo en las horas de la mañana. Pero, ¿cuál fue el gancho? El gancho grande. Y aquí es donde entra el asunto del pensamiento computacional. El gancho grande del evento es un rally. Un rally de desafíos. De tecnología. hay unos equipos que se inscriben de los mismos estudiantes. De secundaria, sobre todo, que son como los más grandes. Y deben resolver determinada cantidad de desafíos. ¿Sí? Y el equipo que primero termina, pues, recibió unos premios. Y ahí es donde se ve el apoyo de la alcaldía, de la rectoría, para conseguir los regalos para ellos. Eso les motiva bastante. ¿Y en qué consiste el asunto? Pues, simplemente se les da una primera pista y dependiendo de cómo uno lo construya, pues, ellos deben ir resolviendo y resolviendo. ¿Sí? Si resuelven bien un desafío, llegan al siguiente y así sucesivamente hasta que terminan todos. Son desafíos que involucran casi todas las áreas. ¿Sí? Está el inglés, está la tecnología, química, física, matemáticas, electricidad. ¿Sí? Y son trabajos, o sea, es trabajo enteramente de equipo para resolver eso, mientras el resto de la población estudiantil, mientras los que no participan en el rally, pues, observan y hacen barra, por decirlo de alguna manera. Ese es el, el, como, como la, la integración de todos los componentes que tenemos acá. ¿Sí? Y todo es hecho con herramientas de software libre. ¿Sí? Como una parte especial, como un asunto especial es que, pues, en el documento que enviamos para la inscripción comentaba que yo conocí Linux hace más o menos que unos 10 años, pero terminé odiándolo. ¿Por qué? Porque llevaba toda una vida utilizando el sistema de la banderita y estuvo, o sea, estuvo traumático el asunto. Ya desde mi experiencia sé que es mucho más fácil que arrancar con el conocimiento de otros sistemas o de software libre desde los primeros años. Igual están todas las aplicaciones para que ellos hagan lo mismo que hacen con los propietarios. Ya depende desde la motivación o depende de la intencionalidad que tenga el docente del área o de cualquier área, ¿sí? Que software libre encontramos computadores, tablets, en celulares, donde sea. Pero ya depende es como del docente, ¿sí? Que le coja cariñito al asunto, que pierde al miedo porque el asunto es más de miedo. No es que sea un asunto, mejor dicho, increíblemente difícil para cambiar de un sistema a otro o cambiar entre sistemas. Es simplemente querer y manejar las herramientas, ¿no? Bueno, aquí podemos ver la plataforma de OSM. Esta es la plataforma con la que uno se encuentra cuando entra a OpenStreetMap. Y aquí vamos a mirar el trabajo que hemos realizado en la institución. Esta es como la competencia de Google Maps, ¿no? Solo que libre. ¿Recuerdan el gusanito ese amarillo que vimos al inicio? Es este que está aquí. Esta que dice aquí, carrera cuarta. Ese es el mapa actualizado de Santiago de Norte en el municipio, o sea, este es el sitio en donde nos encontramos actualmente, en Colombia. Todo ese trabajo, incluso la parte verde de los bosques, todo eso se hizo con trabajo colaborativo de los estudiantes de diferentes grados, de toda la secundaria. ¿Sí? Entonces, ahí ya ustedes pueden ver el trabajo que ellos realizan, ¿sí? Colaborativamente en esa plataforma. Es libre. Aprenden de informática, aprenden de aplicaciones, aprenden a trabajar colaborativamente, aplican su parte ética, porque eso tampoco todo es que se pueda mapear y tampoco es que vamos a dibujar ciudades de papel. Y pues bien, aquí tenemos ese producto. Este proceso lleva, en este colegio lleva cuatro años, ¿sí? Desde el gusanito que vieran al inicio hasta el mapa que tenemos en la actualidad. Ahora bien, ¿qué sigue después de esto? Pues vincularlo con otras plataformas. Por ejemplo, de Google Street View, pues también tiene su alternativa en la plataforma de Zofa Libre que se llama Mapilari. Ellos están haciendo actualmente ese trabajo de tomar fotografías georreferenciales y subirlas a plataformas. Lo último que se ha realizado, el último juguete que hemos visto es otra plataforma que se llama OSM Buildings, ¿sí? Y me muestra los mismos datos de la plataforma de OSM, pero en 3D. ¿Cuál ha sido el trabajo mío acá? Pues ponerles oficio a los chicos. Ya los datos están. Por lo menos, miren, este es el municipio desde donde estamos. los datos de la plataforma de la plataforma de OSM. Perdón, antes tienen que ir a hacer trabajo de campo, Para, por casi, por sí. Miren, calcajas, miren, tres tipos de materiales, machadas, techos. ¿Sí? Vigan a la rama que guardan el mapa, es donde estoy ahorita. suben esos datos a la plataforma. Y esta que está aquí, la suben a OSM. Y esta que está aquí, que se llama OSM Buildings, simplemente la muestra en 3D. Y eso, es muy genial. Pero ellos mismos hacen de esta manera. Este es un juguete así de ético, caro, que no sirve para nada. se puede utilizar mensuales. La versión que yo tengo en el mío se llama All Blind Raps. En descargar, y ustedes ven ese trabajo que se hace en la plataforma de georeferenciación que han hecho los chicos. Lo pueden ver en 3D, en tiempo real y con servicios de ubicación. Esa es una de las partecitas que se ha hecho últimamente en este trabajo que llevamos con los estudiantes. A ver, ¿qué más les muestro por acá para hacerles hacerles fieros? Vean, esta es una muestra del diseño. Esta es la revista del colegio. Esta fue la del año 2014. Realizada en Inkscape, que es otro programa de diseño vectorial. Genial. ¿Qué se necesita para hacer esto? Pues que conozcan las herramientas del programa, que conozcan de fotografía. Y de paso, de una vez se les enseña cuestiones de fotografía. Porque igual ellos tienen que hacer todo. La función mía es orientarlos en el manejo y desde la herramienta y luego corregirlo. Y ellos hacen el resto. Por eso hago referencia cuando digo que hay un excelente material humano. Ellos no dicen que no. Aquí todavía les motiva el uso de la tecnología. No están tan... Los cerebros de aquí no están tan acabados, tan atiborrados por el Free Fire. Aunque ya entró acá y estamos en esa lucha. Esta es una del 2014. Aquí está la del 2017. Donde este colegio está la institución educativa. Donde esta institución educativa cumplió 65 años. Bueno, me estoy leyendo acá unas preguntas, no sé si... Bueno, si ya has dado por terminada tu presentación, podemos comenzar con las preguntas. Ok. Bueno. Yo estoy mirando acá de celular algunas, o tú me las dices. Sí, las vamos con... Yo te las voy comentando para que tú vayas dando resolución a ellas. Bueno, como bien mencionas en el chat, ya se comienzan a ver algunos comentarios, preguntas y la primera que surge dice, ¿cómo es el proceso de adopción de las herramientas de software libre por parte de los más jóvenes, por ejemplo, de nivel básico? cuando el uso de herramientas y dispositivos de marcas reconocidas, pues es tan importante y socialmente alentado. sí, ese es el... aquí en la sala de donde estamos, de donde estoy haciendo la exposición, en... vienen los niños los más pequeños, ¿sí? y bueno, pues uno de los primeros ejercicios que se laburan acá es las profesoras de primaria, sí, las profesoras de ellos, es que bueno, que suelten la mano, que ejerciten, que esto... y... pues lastimosamente iniciaron con el archifamosísimo Pint, ¿sí? como decir, no existiera más y ahí nos tocó empezar a... a inclinar la balanza, así, a revisar planes, a mirar, a mirar cómo es el asunto de la informática y la tecnología. Acá en el área se llama tecnología informática en Colombia, para darle como que... como que otro... otro derrotero, así como que proyectarlo diferente. A los pequeñitos, eso sí, cualquier cosa nueva les fascina y la... la arman y la desarman sin pedirles. Entonces iniciamos con unas aplicaciones de Tux, ¿sí? De TuxMath, TuxPaint, para que ellos dibujaran, ¿sí? y como que empezaron a ver la diferencia, igual que probaron los del sistema operativo que es propietario, pero bien, o sea, la toman genial. Ya los más grandes, pues, igual ellos como que no... ellos están más acostumbrados como al celular, como al sistema Android, pero igual toman las herramientas, o sea, cuando hay la novedad, hay la clave, la novedad, eso sí, por experiencia lo digo, sería, es duro, 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 o sea, va a ser duro el día que uno llega a informática y los pelados se aburran, ¿sí? Eso significa que uno no está haciendo cosas nuevas, está mostrando cosas nuevas. Ellos les pasen a la novedad, toman cualquier programa y todo lo que se hace acá es basado en contexto, por ejemplo, la emisora estudiantil, pues, cuando iniciamos con Audacity, listo, vengan, hagan unas grabaciones, así se editan, así se publican, listo, sale, hagan un programa radial, entonces, vínculense con la profesora del área de español para que miren cómo es el cuento de las entrevistas, cómo es un programa radial, etcétera, y ellos arman el paquete y ya, se muestra, así funciona, muestra la metodología mía, esa es la cuestión de resolver problemas, ¿sí? En los inicios, porque obviamente se cometen errores y arrancábamos, bueno, vengo, vamos a hacer tal cosa y primero esto, segundo esto, tercero esto y llega el punto que los chicos aburren, entonces optamos por la metodología del pensamiento computacional, que ellos resuelvan problemas, mire, esta es la herramienta, se usa así, prueba a ver qué puede hacer compañero con ella y claro, salen unas cuestiones geniales, lo que yo decía hace rato, incluso uno termina aprendiendo cosas de los mismos programas que ni siquiera uno sabía, porque ellos lo exploran, la acogida ha sido buena, ha sido chévere y por eso es que precisamente se hace ese evento, ¿sí? para mostrar todo lo que ellos hacen desde el software libre, este año, incluso con los estudiantes de grado décimo, estamos con el cuento de la programación, utilizando Scratch y toda la parte gráfica se diseñó también en Inkscape, los de décimo programan, los de grado noveno que son los que vienen detrás de ellos, ellos hacen toda la parte gráfica. Muy bien, comentan también que, bueno, con relación a esto, que hay muchas herramientas libres, ¿no? Pero, y son muy buenas incluso, pero gráficamente a veces no son tan agradables y puede ser que esto a los estudiantes no les llame la atención, precisamente por la estética, pero bueno, tú también ya nos has comentado algunas metodologías que han implementado a lo largo de, pues, las situaciones que van presentando, ¿no? También nos preguntan, dice, siendo chicos de secundaria, ¿cuál ha sido la problemática más notoria al usar el software libre? Lo más notorio acá es que en esta sala, si hay un pros y contras, no comentó, en nuestra aula de informática, pues, como todos los computadores o la mayoría tienen Linux, pues poco nos da gripa, ¿sí? Poco nos da gripe, poco sufrimos de virus. Ellos tienen eso ya bien apropiado. El otro asunto es la cuestión de las licencias, ¿sí? Que eso va, ese es otro gancho enorme, tremendo, porque por ejemplo cuando necesitamos un video, ¿sí? Vamos a hacer edición de video, listo. Ellos en lo primero que piensan es en la música horrible, comercial, reggaetonera, que por ahí se la pasan escuchando en estos tiempos, ¿sí? Y ahí es cuando está el gancho de las licencias de que, mire, la música también tienen licencias y también hay música libre y que está el Creative Commons para las publicaciones y todo eso. Un pro, un pro genial es que ellos conocen las herramientas y las usan, ¿sí? Y quedan como con la, quedan como con las ganas de seguir utilizándolas, ¿sí? En la contra, pues, pues, lastimosamente en un país como estos, en los que Microsoft tiene convenios con los que menos tienen que ir, con los que menos saben de educación, ¿sí? Entonces, pues, todos los computadores que donan a las instituciones educativas vienen con el sistema operativo y la banderita. No es que haya un choque, ¿sí? Pero, pero eso es una parte así como que no, no, no empata mucho en un país de estos. Sin embargo, se ha logrado como inclinar la balanza, ¿no? que siguen, siguen por la línea de software libre e incluso tienen los computadores, pero más bien instálenme de Linux a eso y déjenle de Windows por si acaso por los juegos y ya, y ustedes empiezan a utilizar Linux porque ya se llevan, se llevan ese, se llevan ese sabor en la hoja, chévere. Pues, pues, muchas gracias, Tulio, la verdad es una propuesta que han, bueno, un trabajo que han desarrollado muy interesante, particularmente por la población a la cual va enfocada, ¿no? Generalmente esto comienza a conocerse a nivel superior o, pero difícilmente escuchamos trabajos a nivel básico. Y bueno, se quedan muchas preguntas en el tintero, por el tiempo, pues, tenemos que cortar hasta este punto, pero te invitamos a seguir participando en el chat para ir, pues, despejando las dudas que aún continúan. Te agradecemos nuevamente tu participación y, bueno, vamos a continuar con la siguiente presentación. Ok, perfecto. Vamos a dar unos minutos para hacer la prueba de audio y comenzamos con la participación de Ulises. Muchas gracias, Tulio. Ulises, ¿te encuentras aquí? ¿Hay alguien que se llama Yuri? No sé quién sea, si se puede identificar, por favor. Ya se fue. Bueno, se fue Yuri. Creo que se asustó. Bueno, Ulises estaba conectado, pero, pues, se desconectó, entonces vamos a dar unos minutos para ver si llega. ¿Qué pasa si llega? Bueno, mientras vemos si llega Ulises, vamos a comentar que, bueno, comentaban que Ulises estaba en una situación en la universidad donde se encuentra, había algo de manifestación y que precisamente iba a dar su presentación desde la universidad, sin embargo, pues no sabemos qué ha sucedido con Ulises. En lo que Ulises se conecta con nosotros, Tulio se encuentra conectado, entonces si quieres, Tulio, podemos dar paso a las preguntas que te comentabas, se habían quedado en el pintero, para que pues tú nos des respuesta a ellas. ¿Te parece? Sí, perfecto. ¿Me oyen? Sí. ¿Me oyen? Bueno, comentábamos entonces precisamente sobre la población a la que va dirigida el trabajo que ustedes están desarrollando, y una pregunta que se me hizo muy interesante, refiere precisamente a cuál es la noción que tienen los estudiantes sobre el software libre, es decir, si son conscientes de la importancia que tiene esta herramienta, precisamente la característica de ella, o si nada más la utilizan por utilizar, si nos puedes contar un poquito sobre cuál es la noción que tienen los estudiantes. Sí, eso está genial. Uno de los procesos en los que estamos ahorita, sí porque hay arte de producción acá, lo de diseño, lo de... Hola, hola. Hola, ¿tú, Leo? Hola, ¿me oyente? Sí, si te escuchamos. Se me fue la señal. Es la cuestión de compartir, ¿sí? Ya hice las pruebas en Wikimedia Commons, por ejemplo, haciendo unos diseños, subiendo unos diseños por ahí que sirvan para la comunidad. Y empezar a que los chicos también compartan todo lo que hacen. En ese proceso estamos ahorita. Eso va desde la mano de la cuestión de las licencias. A todos, o sea, por naturaleza, nos gusta... Nos gusta que nos miren, nos gusta que nos den una miradita, que nos boten una miradita, como se dice por acá. Y esa es una manera efectiva de hacerlo. Que ellos mismos publiquen, empiecen a publicar, ¿sí? Todos los trabajos que hacen, ¿sí? Y que tenga la licencia que... Las licencias de Creative Commons. Eso ayuda. Eso ayuda bastante. Por ejemplo, los trabajos que hemos elaborado acá. Los trabajos que hemos elaborado acá están todos publicados en la página web de la institución. Ahora, en el grupo de Telegram, les comparto para que le echen un vistazo. Y se hagan una idea de lo que estamos trabajando aquí. Los chicos lo hacen. Los chicos lo hacen porque les gusta que el nombre aparezca ahí. Como, por ejemplo, lo de la plataforma. Ellos lo primero que quieren dibujar es... Lo primero que quieren dibujar es su sitio de residencia y lo dibujan, mejor dicho, de la mejor manera posible. Muy bien. Bueno, otro comentario que nos hacen es... Si desde tu previa experiencia con el software privativo que comentabas, ¿qué te motiva más de ver a los estudiantes desde una edad temprana conocer herramientas libres? Si notas algo como curiosidad o alguna característica en particular que estas herramientas provean o promuevan en los estudiantes. Uy, ahí... Desde mi experiencia personal, vean, escuchen esta. Uno en un país tan querido como este, lo último que puede esperar como docente es que alguien le diga gracias. Sin embargo, ya ha ocurrido. Yo soy más o menos nuevo, digamos, tengo 10 años en la docencia. En esta institución donde estoy acá en el Rosario de Sativa del Norte. Llevo 8 años, que eso es una eternidad. Y ya se ha dado el caso de estudiantes que dicen, uy, profe, chévere, gracias por enseñarme el cuento del software libre, porque mejor dicho, ¿sí? Aunque eso también depende de la mentalidad de los chicos, ¿no? De la mentalidad de la casa. Pero como les decía hace rato, o sea, depende del docente. Esto es siempre, siempre un asunto de más de uno creérselo, ¿sí? Y aplicarlo. ¿Recuerdan que les dije que cuando recién conocí Linux lo odié? Sin embargo, ¿por qué? Porque me tocó empezar a arrancar de cero. Casi a los 30 años yo feliz utilizando mi otro sistema operativo cuando, venga, probamos este asunto. Y genial, ¿sí? Eso va más como en la mentalidad de la gente. Pero sí, sí, sí se dan los, sí se dan esos, esos, esas bonitas experiencias con los chicos. Muy bien, gracias, Tulio. Estamos viendo las demás preguntas. Bueno, incluso ya aquí comenzaron como un poco a bromear sobre comida. Me imagino que tienen hambre. Esperemos que hayan comido los demás. Se quedó otra pregunta más arriba del chat, lo cual decía, ¿cuál consideras que, o cuál ha sido la percepción de los estudiantes sobre el uso del software libre, ¿no? Entonces, si nos puedes comentar un poquito sobre su percepción, si te han hecho saber, no sé, ¿qué nos puedas decir tú sobre la percepción de los estudiantes? Les gustan, o sea, aunque no todos, ¿no? No todos porque igual, pues, los que tienen sus propios computadores o sus portátiles, pues, como viene el otro sistema preinstalado. Sin embargo, se ve, los que los traen, sí que dicen, profe, hágame un favor, instáleme de Linux ahí, porque quiero seguir con el cuento, me gustó. Esa es una, ¿sí? La otra es que ellos, o sea, por lo menos desde el área que dirijo acá, una de las intenciones, o la intencionalidad mayor, no una, sino la mayor, la única, por la que recibo, el salario que recibo, es que los chicos aprendan a resolver problemas. ¿Y qué más que resuelvan problemas éticamente, sí? Es decir, podemos resolver problemas utilizando aplicaciones, utilizando sistemas operativos que no tengan que ser piratas, ¿sí? Que no tenga uno que piratearlo, porque, bueno, valga decirlo de paso, que aquí pirateamos, mejor dicho, hasta lo que no se han inventado. Y es la parte ética, ¿sí? Eso tiene mucho que ver con la parte ética. Dicen, mire, usted puede hacer lo mismo, puede hacerlo chévere, puede hacerlo bonito, y puede incluso compartirlo, lo conocen, van a conocer su nombre, que eso le gusta a todo el mundo que lo conoce. Y utiliza software libre. Utiliza las aplicaciones que, mire, y no son las únicas que hay, porque en el colegio se ve, digamos, que el 0.5% de todo lo que hay, ¿sí?, en el mercado. Pero entonces la idea es como dejarles ese sabor en la boca, ¿sí? Ese sabor de software libre, de que se pueden hacer cosas y cosas geniales. Uno de los proyectos que tenemos aquí también es la cuestión del video, ¿sí? Empezar a utilizar Blender. Imagínense, ellos mismos haciendo sus producciones. Por lo menos en la página web del colegio hay un par de videos, un video acerca de la historia de la misma institución hecha con el estilo de Start Motion y utilizando Open Shoot. Trabajo realizado todo por ellos. Muchas gracias, Tulio. De hecho, es algo muy importante que abordas, ¿no? La cuestión del desarrollo del pensamiento crítico, la resolución de problemas como un aspecto fundamental, sobre todo para la formación de los estudiantes. Hay otra pregunta que dice, ¿qué tal ha sido la colaboración de los estudiantes al resolver ciertos desafíos durante el uso de estas herramientas? Sí, yo la había visto. ¡Ese es genial! Ese es el gancho, sí, ese es el gancho. Y valga, valga, de paso les hago la invitación al evento de este año. El evento es en octubre, siempre es en octubre porque es el mejor mes del año. Es la fecha especial en la que uno muestra todo el producto que se ha elaborado. Este año el evento se tiene planeado hacer como una versión 2.0, porque me gusta que la gente participe, ¿sí? Y tengo planeado hacerlo más que todo en línea. Imagínense un evento de tecnología resolviendo desafíos, los grupos están distribuidos o por todo el país, o por todo el departamento, incluso por todo el planeta. Ya depende de la parte publicitaria y la infraestructura que organicemos acá para no colapsar ese día, pero que resuelvan los desafíos. ¿Cómo es? Pues se tiene, bueno, obviamente una planeación. Hay un listado, ¿sí? De tareas por desarrollar. Por ejemplo, uno de los desafíos del primer evento, o sea, de hace seis años. ¿Sí me oyen? Sí, sí te escuchamos. Acá tengo un mensaje raro. Hace seis años, uno de los desafíos, por ejemplo, era entrar a la página web. O sea, tenían que descubrir que había que entrar a la página web de la institución educativa del colegio de nosotros, descargar un archivo, ¿sí? Y leerlo. Entonces, pues ellos, los que lograron llegar primero, hasta ese desafío, llegaron a la página web. Tuvieron que buscarlo porque obviamente no va a estar, mire, este es el archivo, no, busque. Resuelva. Y era un archivo, creo que estaba en PDF, estaba en hoja de cálculo, y se le había cambiado la extensión. Entonces, pues, algunos utilizaban el celular, algunos otros utilizaban el computador portátil. No, ya listo, aquí está el archivo y hacen el ejercicio de que venga, le damos debole kit para que lo abra. Y algunos, o la mayoría no les abrió. Entonces, cuando queda embarazo, ahí tienen que ponerse a buscar, ¿sí? Cómo hacen para que abra el archivo. Entonces, tienen que relacionar los conceptos. Ah, sí, mire un archivo, que es su nombre, que es su extensión, y que depende de la extensión, abre o no abre, o algún programa determinado lo abre. Hicieron ese ejercicio, por ejemplo. En otra ocasión, se les dejó una pista también en la página web del colegio, solo que esa página web tenía color negro, el fondo era negro, y el texto era negro también. Y llegaban y decían, no, pero acá no hay nada. Y cómo no, pues, busquen. Es desafío así de ese tipo. O desafíos de, ¿cómo se llama? De idioma, idiomáticos. Cosas que cuando se resuelven, porque al final del evento se hace la resolución, y al final no, al final del evento se hace la premiación. En el transcurso de las siguientes semanas, con todos los cursos, como todos asisten, como todos están como asistentes, los que no participan en el rato son asistentes, se hace la resolución de todos los desafíos en clase. Cómo lo hubieran hecho ellos, o por qué tenían determinadas respuestas. Ese es, ese es así el evento. Pues es muy interesante, de verdad, las metodologías que han desarrollado para promover el trabajo colaborativo y con sus estudiantes. Hay una pregunta que me parece muy interesante. Dice, acabas de mencionar que tienes varios años de docente y has visto, has visto que algún estudiante se haya ya enganchado con el software libre y que se dedique a ello o como promotor o desarrollador del software libre. Sí, el de la experiencia que les conté hace rato, lo último que tiene que esperar es que le digan gracias y sí, eso ocurrió hace como unos seis años, un exalumno. Él está estudiando en ingeniería en Medellín, en Colombia. tiene algo que ver con física. El chico se volvió como medio científico, mejor dicho, ya me enseña, ya me enseña. Yo poco, yo les enseño acá es utilizar aplicaciones, lo básico del sistema operativo. El compañero ya programa, utiliza esa consola, mejor dicho, que da miedo, ¿sí? Y escribe a veces, se llama Joaquín, incluso, me escribe, mire, profe, pruebe esto, mire, haga esto, mire lo que conocemos, mire lo que hicimos. Ese es de esa línea, es promotor de software libre por allá en Medellín. Curiosamente, conocí el cuento de Linus y el software libre cuando trabajé en una universidad aquí en Colombia. Cuatro computadores traían Fedora, ¿sí? Y llegaron y esa era una cosa, mejor dicho, ¿y quién había utilizado esa vaina? Nadie. Todo el resto de computadores, cuatro computadores con Fedora y otros 30 que traen Windows. Entonces, claro, todo el mundo ha ido utilizando los de Windows y no salían de ahí y cuando me dijeron, mire, ahí traen unos computadores, háganle. Ahí fue cuando empecé a conocer ese cuento y me gustó. Es como por gusto, ¿no? Es chévere, chévere probarlo diferente. Ok, pues muchas gracias por compartir esa experiencia con tus alumnos y de hecho, como docente que promueve el uso de estas herramientas, ¿cómo te retribuye a ti el saber que hay alumnos que ya comienzan a interesarse pero de manera consciente hacia el software libre? Ahí el objetivo, ¿cuál es el objetivo? Otro de los objetivos que tiene el evento de tecnología que se hace, aparte de mostrar todo, ¿sí? y este año pretendemos mostrarlo a nivel internet, es que se vincule la gente, que el evento se vuelva grande, que se vuelva viral, así que cada... ...hacer un evento de tecnología y vamos a hacerlo, bueno, empecemos con estas herramientas, utilicemos estas otras y a la final terminen utilizando el software libre. Este a poquito que se logra eso, pero toca iniciar divulgando, ¿sí? Divulgando lo que sea. Ese es uno de los objetivos grandes de... de la tecno-demencia. Bueno, pues muchas gracias Tulio por la participación que tuviste en esta presentación. La verdad es que nos ayudaste mucho con la experiencia que nos has narrado, particularmente como te comentaba por la población con la cual trabajas, que es muy joven y bueno, agradecemos tu participación nuevamente al parecer creo que ya llegó Ulises, vamos a ver si es Ulises que nos conteste y para ver su presentación. Muchas gracias Tulio. Ok, muchas gracias a ustedes. gracias, gracias. 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 Gracias.